En rigor, lo de mera libre es una actuación de segundo orden pero se puede llevar el primer orden con el cambio casi siempre ¿Ya? O el tibet Aquí vamos a ver unas cosas de unidades, ¿ya? Aquí se nos unen Tiro 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 Gracias. 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 Así que no hay nada más que sobre esto. ¿Ya? Ok. Lo que hay que recordar acá, que aquí existe el sistema FPS. No sé qué significa. Creo que pies, segundo y no sé qué cosas. Libras, no sé. Entonces, en ese sistema, las libras son fuerzas. Es luz. Es masa. Y pies por segundo cuadrado es aceleración. Estamos trabajando dos libras. Eso. Por hecho que hay tres libras, tenemos que asumir que estamos trabajando en eso. ¿Ya? Como estamos en este sistema, el G nos vale, nos vale 32. ¿Ya? Eso es lo que hay que defender miembros. En este caso va a ser 32 pies por segundo cuadrado. ¿Ok? Es luz en masa. Es como si fuera el kilo. ¿Ya? Así que, implícitamente aquí, me están dando la masa. Porque yo ya sé que G es 32. Ya. Primer paso, sacar la cantidad de masa. M por qué es fuerza. M por qué es fuerza. En este caso va a ser el peso. M por qué va a ser igual a 16. Yo sé que G es 32. Esto es 16. Es un medio, es luz. Es un paso difícil, es un dato difícil lo que se está dando. ¿Ya? Ojo con eso, porque si aquí hubieran dicho que esto es la masa, en el tomo de la papa. Ojo con eso. Libra es fuerza, es luz, en este caso es masa. Ahí sería 0,5 es luz. Lo que se desprende es el enunciado. Ok. Ya. ¿Claro está aquí? Eso es como para entender el ingreso de estado trabajando. Ok. ¿Puedo borrar el enunciado? ¿Chicos? ¿Puedo borrar? Sí. Podemos quejar, es que no sé qué tanto vos quejar, porque un cuerpo dice que cae libre y cae. ¿Ya? Entonces va a ser. M por A igual a la sumadura de poros. M por A va a estar ahí, ¿sí? ¿Ya? Por el simple hecho de que caiga, va a estar el mg. Siempre. Siempre va a estar el mg. Si no estuviera, sería que lo más deseo, y no debería poder construir el gano. ¿Ya? Siempre está el mg. ¿Ya? ¿Y hay una fuerza que se pone? ¿Ven? Aquí yo asumo que para abajo es positivo. Por tanto, si hay una fuerza que se pone a ese movimiento, va a ser negativo. Y es una fuerza, es un morero, que se resiste. ¿Ya? Entonces digamos, M por A, igual a mg. Y nos dicen que es cuatro veces la velocidad al cuadrado. Podría poner así. Y como ya vimos, esto se puede reducir fácilmente de orden. ¿Qué se puede reducir? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No? Aquí está ese otro. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero ver, ¿Vale? la de T, así es igual, y la de N se nos va, y es N de cuadrado, S que tendríamos que de B, la de T, que es 32, 4 dividido en un medio, en un medio nos pasaría en medio de noche, de cuadrado, y esta es la función diferencial que tenéis que resolver, ¿ok? Esos son los datos que hay que desprender, contra algo del signo, eso es muy importante, si le ponen lo más a malo, porque se supone que cuando caiga el hidro el movimiento va hacia abajo, ¿ya? y todo lo que se ponga es negativo, ¿ya? ¿Cómo resolverlo esto? ¿Podría aplicar el lineal? No, pero no se puede, no se puede, porque si esto hubiera sido así, sin el 2, perfecto, pero ese 2 no me impide hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿pero qué se puede hacer? Ahora, como bien dice el amigo, se va a operar, ya, 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 si ese por el 8. Entonces, esto podría quedar... 8dp. Ya, ¿cómo lo solamos integrar? Hay dos formas, una que podría ser, eh, una sustitución trigonométrica, Que sería 2 por B igual 2 coseno de que tal Pero que después hay que devolver Si un cambio de variable igual a un poco a la tera No es complicado O la otra, ¿qué puede ser? Factorizar y hacer Caxias parciales Exactamente, siempre que va a ser parciales es más fácil ¿Ya? Entonces, pero usted sabe Si el que es solo 21 hacemos por su diferencia ¿Verdad? Tendría 2 menos B 2 más B ¿Se acuerdan cómo saca las funciones parciales? Después lo van a seguir viendo Vamos a ver lo que ven acá atrás Es así Entonces, si ustedes Multiplidan Este sería 1 Igual a A por 2 menos B Más B Por 2 más B Aquí podrían hacer un sistema 2 Pero yo, si se puede hacer esto Nada de esto Si B es igual a 2 Este término es 0 Tendría 1 Tendría 1 que es igual a B Más 2 más 2 que es 4 Complicaría que B es igual a 4 Así lo va a sacar más rápido El otro caso Haciendo 0 es un factor Si Si B es igual a 2 que es igual a 0 Este término sería 0 Tendría 1 igual a 2 menos 1 menos 2 4 Ahora, si B es igual a 0 A ver, porque es igual a 0 Y 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 eso es mucho más fácil de integrar El integral de eso sería Cuando dividen algo en una constante No importa, mantenga la c No importa en nada ¿Ya? No influye en nada Por eso yo cuando utilizo Por otro lado de la ecuación Aquí me contendía yo Y aquí mantengo el c En el igual que tenía que ponerle como c1, c2 o k Pero no, no importa ¿Ya? Ok Y voy a encontrar el p Entonces yo aplico exponencial En algunos textos Cuando hacen separación de variables Aquí ponen logaritmo de c Para conjuntarlo Pero da lo mismo ¿Ya? Tendría 2 más b 2 menos b Es igual a Euler 32t Voy a tener 32t Más c Pero yo voy a separar esa suma de potencias Y aquí tendría 2 euler a la c Y eso sería otra constante Entonces al final aquí ustedes ponen Aquí es bueno cambiar Pónganle acá ¿Ya? Es otra constante Y... 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 Ahí tendrían su función De velocidad El problema nos pide Encontrar El valor para b sub 0 ¿Ya? Hasta aquí no hemos hecho nada de eso Se desprende inicialmente Como f sub 0 Significa que la velocidad en 0 Era b sub 0 Es un dato implícito Nos dice Que esa función El 0 Tiene que ser igual a b sub 0 Es un dato que no hemos ocupado Pero ahora vamos a ocupar Entonces sería 2k por Euler 22 por 0 Porque estamos aquí en el trato de 0 Por 1 más k por 22 por 0 Igual a 1k 1 2 1 más k Y ahí encontramos el k Y ahí tenemos la expresión Con b sub 0 ¿Ok? Entonces Si ordenamos esto En el trato de 0 Volviendo con el valor de k Tenemos que 2 por 10 sub 0 Más 2 ¿Ok? 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 Ahí tendríamos la función de velocidad? Por el enunciado Por Euler elevado a 22 ¿El 5? ¿El 5 debería ser? ¿Sería 10?